Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Esta semana, como siempre, analizaremos el nuevo Team of the Week. Veremos el ítem de Casemiro, defensa central. Muy, muy, muy interesante, ya os lo digo ahora. Y también le hemos preparado una sorpresita a Jaume Domenech. Soy Spursito y bienvenidos al Corner de la Liga. Y empezamos el Team of the Week con Toni Kroos. El alemán hizo un auténtico partidazo para ayudar al Real Madrid en la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid. Un ítem difícil de mejorar con sus 88 de media base con unas estadísticas muy equilibradas excepto por el ritmo, que es quizás la carencia que tiene este ítem. Si no fuera por ello, estoy seguro que muchísimos de vosotros ya lo estaríais utilizando en vuestras plantillas. Para utilizarlo en una posición más defensiva tenemos a jugadores tan interesantes como Sergio Ramos, Varane o incluso con el ítem de defensa central de Casemiro que veremos ahora. Seguimos con Koundé, sin duda uno de los ítems más esperados de esta semana. El francés salvó el 1-0 contra el Getafe bajo palos y por lo tanto más que merecido este Team of the Week para Koundé. Un ítem en el que destacan estadísticas tan importantes como ritmo y defensa y que además con un estilo de química ancla se queda espectacular. Ya habíamos hablado de un ítem de Koundé en el pasado, en el córner de la Liga, súper interesante y por sí se os escapó en el momento, ahora tenéis la oportunidad de conseguir al Koundé Ife. En cuanto a la química tenemos las posibilidades de Varane o Mendy, ítems que estoy segurísimo que muchísimos ya estáis utilizando porque son muy meta y por lo tanto un Koundé que si os sale rojito por lo menos tenéis que probarlo. Por mi parte, 100% recomendado. Y para finalizar tenemos a Carlos Soler Ife, el jugador che, que con su gol y su asistencia ayudó al Valencia a conseguir el empate contra el Athletic Club. Ya ha visto aumentada su media en varias ocasiones, de hecho de 79 a 84 hemos visto pasar a Carlos Soler. Además, un ítem que en este Team of the Week ve aumentadas sus estadísticas ofensivas notablemente y que además con un estilo de química cazador se nos queda muy interesante. Además, química, ¿qué os tengo que decir? Un jugador español nos da química perfecta con jugadores como Ansu Fati, como Portu, como Sergio Ramos. Cualquier jugador español nos da perfect link con Carlos Soler y por lo tanto, si nos salen rojitos, por lo menos tenemos la obligación de probarlo. Hasta aquí el Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos porque, ojito con el ítem destacado de la semana, no podía ser otro que Casemiro Friszi. Vamos a verlo. Y como os decía, esta semana el ítem destacado no podía ser otro que Casemiro Friszi. Un ítem que ve cambiada su posición de medio centro defensivo a defensa central y un cambio que le viene de perlas. Baja su tiro base, pero ya veis la mejora que sufre tanto en ritmo como en la defensa. Es auténticamente de locos, parece que le hayan añadido como un estilo de química sombra, más el que le vamos a añadir nosotros se nos queda, vamos, un jugador de puro show. Casi 90 de ritmo, 96 de defensa, una muralla de 1.85 a la que encontrarle química no va a ser nada difícil. Ya sabéis, jugadores meta. Mendy, Varane, Sergio Ramos, tenemos a Courtois también. Por lo tanto, un ítem que sí o sí tenéis que utilizar. A este sí hay que hacerle un hueco. Tanto por la defensa como por la fuerza, es un jugador que de verdad roba balones hasta sin querer. Y visto este pedazo de ítem de Casemiro defensa central, llegamos a vuestra parte favorita del programa. Hoy tenemos a Jaume Domènech. Atención, porque hemos visto su primer ítem en el FIFA y yo de verdad no podía ni reconocerle. Vamos a ver si vosotros sí. Y el invitado del programa de hoy es Jaume Domènech. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estamos encantados de tenerte en el córner de la liga. Muchas gracias. El placer es mutuo. Lo primero que nos llama la atención, Llobrega, a todos es el pedazo de setup que tienes. O sea, tienes mejor setup que todos los youtubers que conozco yo. Sí, bueno, es que tengo dos nenes de 10 meses. Tuve que hacer un poco una habitación de desconexión, que digo yo. Pues tengo aquí unos cuantos recuerdos míos de jugar, de temporadas, cosas importantes, camisetas. Lo que te hemos preparado para hoy es algo bastante curioso y es que tenemos tu ítem. El primero que salió en el FIFA, de hecho, pero antes de ir a verlo me gustaría que me contaras un poquito cómo es esa sensación de salir por primera vez en el juego por excelencia de fútbol. Pues imagínate, ¿no? Para un chaval que siempre ha jugado al FIFA. Yo llevo jugando al FIFA desde el FIFA 98 y cuando me vi ahí con mi ítem para jugar al fútbol, pues la verdad que fue una ilusión tremenda. Todos mis amigos al principio me ponían, aunque era un pasquete, pero me ponían y la verdad que una ilusión. Algo muy bonito, la verdad. Son pequeñas cosas y detalles que a lo largo de la carrera te reconfortan y te hacen recordar esa ilusión de pequeño cuando tú veías a tus ídolos en el FIFA. Y bueno, pues poder verte a ti mismo es una alegría y una ilusión tremenda. Pues vamos a ver ese ítem, vamos a ver porque obviamente el primer ítem que sale en el juego, tampoco, hombre, la foto ya para empezar has cambiado, ¿eh? Desde entonces, fíjense, físicamente hay un cambio de, pero del común. Si me dais un segundo, os enseño una cosa. No sé si me veis ahí. Ah, sí, 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 sí. Mis amigos me regalaron esta imagen del primer partido amistoso que jugué con el Valencia. No, no, hay un cambio tremendo, ¿eh? Bueno, era la primera vez, todavía no había ni siquiera debutado, entonces, bueno, pues es un poco como empezamos todos. Claro. Pero el estar ahí ya te hace una ilusión importante. Hombre, los amigos que usaban tu carta en el FIFA y tal, tenían que ser muy amigos, ¿eh? Muy amigos, muy amigos. Es más, yo creo que se la ponían cuando jugábamos uno contra otro. Yo creo que luego tenían ahí su plan A y me tenían como para darme ánimo, ¿sabes? Y lo que vamos a ver ahora es la carta actual. Ya, digamos, con ese cambio físico también visible, por aquí la tenemos, 77 de media y ya un jugador de oro, hecho con unas estadísticas bastante más equilibradas y bastante buenas, de hecho. Desde mi punto de vista creo que se podían mejorar un poco, pero bueno, son estadísticas ya más competitivas y bueno, yo incluso antes de que me dieran mi ítem en 99, pues he utilizado esta variante y la verdad que me ha funcionado bien. ¿Cuál es la estadística que tú dirías? Hombre, esto igual podría ir un poco más arriba, ¿no? No, igual, ¿no? Un poco la media y yo creo que de reflejos, aunque es la más alta, es un poco... Lo puedes decir, ¿eh? Sin ningún tapujo. Ea, queremos un poco mejora en esta carta, ¿eh? Por favor, en cuanto a reflejos y tal, para el próximo año, ya sabéis, es que comparándola con la otra, tiene mejora en absolutamente todo. El salto, un poco también se ve, supongo, la madurez futbolística, digamos, de cada uno, aunque no deja de ser un juego. Sí, claro, la evolución del jugador, el rendimiento, a medida que vas teniendo más minutos, más importancia en el equipo. Jaume, muchas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en lo que va de temporada, en lo que queda de temporada y esperamos tenerte muy pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, vaya pasada de setup tiene Jaume, ¿eh? De verdad, si al final de la temporada tuviéramos que dar un premio al mejor setup, está claro, de momento, ¿quién me encabeza? En fin, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Nos veremos, como siempre, la semana que viene. Soy Spursito y esto ha sido el Corner de la Liga. Chao, chicos.